Igual, a pesar de ello, ella ha hecho lo que nadie ha hecho nunca en el Perú, ¿no? O sea, ir al mall, pedir disculpas, comprometerse con la lucha contra la homofobia. Obviamente ella ha tenido muchas presiones, pues, ha tenido presión internacional impresionante, imagino. Ahora va a tener muchas presiones más de los evangélicos, que es el lugar donde ella ha sido criada, ¿no? Entonces, la verdad, ¿quién quisiera estar en sus zapatos?